El mexicano Ricardo Triviño ganó el Rally Costa del Pacífico, tercera fecha del campeonato NACAM de Rallis. El piloto azteca cumplió con los ocho tramos conometrados en un tiempo total de una hora, cuatro minutos y siete segundos, ganándole la primera posición de la jornada al costaricense José Andrés Montalto, que terminó a 39 segundos del mexicano. Ambos pilotos liberaron una fuerte pelea durante toda la jornada, y fue hasta las dos últimas etapas cuando se definió el ganador, luego de que el costaricense sufriera problemas con la potencia de su auto. Muy, muy contentos, pudimos ganar el Rally, ganamos también en el NACAM, entonces pues muy contentos, tuvimos que correr muchísimo, Andrés andaba corriendo hoy mucho, y bueno, hasta el final lo pudimos alcanzar. En cuanto al campeonato nacional, Montalto terminó como primero de la clase N4 y absoluta, mientras que su primo, el piloto Juan Carlos Alvarado, logró la segunda posición con un retraso de un minuto y quince segundos. Las primeras cuatro especiales fueron buenísimas con Ricardo y con John, entonces nos dio una muy buena referencia, y bueno, y con respecto al nacional, logramos ganar por cuarta vez, y bueno, ya cada vez estamos más cerca del campeonato, creo que nos hace falta un punto para poder decir que somos campeones ya. En la clase N3, el triunfo fue para el piloto Andrés Molina y su copiloto Eduardo Corrales, única tripulación costaricense inscrita, y peleando puntos dentro del campeonato NACAM de Rally. Un día muy feliz para todos del equipo, la verdad, un gran trabajo de todos, desde los mecánicos, los directores del equipo, pero Lutz y yo, la verdad es que hasta el carro, el Kia, que se comportó perfecto. En la clase N2 de los autos de mil seiscientos centímetros cúbicos, la tripulación ganadora fue la de Eric Bacherer y su copiloto Marco Carvajal, quienes con este resultado consolidaron su posición como líderes de su categoría. Realmente muy técnico, peligroso, había muchos brincos, muchos desniveles, yo me estallé tres veces, pero lo importante es que todo salió bien, hubo un buen show. El campeonato nacional de Rallys continuará el próximo 18 de agosto, jornada que será la primera de la temporada que se cobra en superficie de asfalto. Información de Armando Calderón para Teletica Deportes.